64 viviendas fueron entregadas en el urbanismo Santa Bárbara, municipio Francisco Linares Alcántara del estado de Aragua. Hasta la fecha en este urbanismo, conformado por 328 apartamentos, han sido adjudicados 224, donde se han beneficiado familias afectadas por la crecida del lago Los Tacarigua. 64 viviendas en 4 torres, cada torre consta de 16 apartamentos, apartamentos de 67 metros cuadrados, dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, totalmente equipado. Además, este urbanismo consta de equipamiento urbano, parques, vialidad. Desde que inició la gran misión Vivienda Venezuela en Aragua, se han entregado un total de 64.746 hogares. Tomaron muy en consideración y muy en cuenta la necesidad que verdaderamente venía atravesando y se empeñaron en adjudicarme mi vivienda porque verdaderamente contactaron y vieron que yo andaba con mis tres hijos y que realmente necesitaba esta vivienda y que no podía estar sin una vivienda. Este año en el estado de Aragua se aspira a entregar un total de 31.846 viviendas. ¡Gracias!